General Díaz y Deportivo Capiatá dejaron atrás su objetivo inicial de permanecer en la categoría y ahora apuestan a las Copas Internacionales para el 2014. Las Águilas se encuentran en la segunda posición del clausura y con 54 puntos están terceros en el acumulativo. Su DT, Humberto García, los salvó del descenso de la intermedia en el 2011 y desde ese día apostó a objetivos superiores. Nosotros siempre hemos soñado en cosas grandes, pero también sabiendo la realidad nuestra. La primera era salvar al General Díaz, que era lo más importante, cosa que ya lo hemos conseguido en la primera rueda de esta clausura. Y ahora el grupo apunta a cosas mayores y ojalá que ese nos dé el sueño que estamos persiguiendo, que es una de las Copas. Valorable es todo el punto de vista para lo que están haciendo los jugadores. Como te dije al principio, ellos son los que entran dentro del campo de juego, ellos son los que se matan práctica tras práctica y son los que tienen el cuidado personal que es difícil en el futbolista, especialmente en la primera división. El deportivo capiata comenzó la temporada con derrotas consecutivas hasta que Marjaquet tomó el timón. Los capiateños están terceros en el clausura y sextos en el acumulativo con 49 puntos en zona de Copa Sudamericana. Todo lo que se ha conseguido hasta este momento ha sido gracias al plantel, que entendieron lo que se les pidió para que ellos dentro de un plantel de profesionales respondan y una directiva que está permanentemente con nosotros. Todo es como si fuese una familia y funciona. En principio el objetivo era salvar porque esa era la intención. Cuando llegamos el equipo estaba allá en el fondo y había que pelear para no descender. Y una vez que se consiguió eso, yo junté al plantel al día siguiente de esto e hice un compromiso con ellos. Que si ellos fueron capaces de conseguir esto de la forma que lo hicieron, cuidándose, teniendo una solidaridad en el plantel, teniendo el respaldo de la directiva y ellos todo lo que han hecho consiguieron esto. Entonces yo quiero jugadores que tengan ambición deportiva y les dije que hay que mirar para arriba. Y arriba hay muchas cosas. Gracias.